Vamos a conocer más detalles acerca del proyecto de reforma del Poder Judicial, Fernando. Claro Patricia, porque va a ser uno de los temas, uno de los ejes centrales que va a atravesar el Parlamento Nacional a lo largo de este año 2013. Hoy se va a reunir una comisión bicameral nuevamente para retomar el trabajo que tiene que ver con la unificación del Código Civil y Comercial. Pero está también pendiente las iniciativas que anunció la Presidenta de la Nación respecto a la democratización, a la reforma, al Poder Judicial. Conversamos con dos diputados, Manuel Garrido de la Unión Cívica Radical y Luis Zigoña del Frente para la Victoria. El proyecto puede plantear situaciones que impliquen la partidización del Consejo y eso nos parece que no sería adecuado porque implicaría cambiar el criterio de legitimidad del Consejo. Pero bueno, hasta que no llegue la propuesta, la verdad que todos son elucubraciones. Nosotros lo que opinamos es que en todo caso esa elección de ninguna manera debería estar atada a la elección partidaria o a la elección presidencial. Porque implicaría básicamente volver a la misma situación anterior a la reforma constitucional. En donde el que resulte electo presidente va a poder manejar las designaciones judiciales sin ningún tipo de control. Y esto fue aquello que se abandonó con la reforma del 94. Ojo, de ningún modo se violenta la constitución. La representación de los abogados va a ser de abogados y la representación de los jueces va a ser de jueces. Solo que en lugar de que esos abogados o esos jueces sean elegidos por la respectiva corporación, van a ser elegidos por el voto popular, con lo cual se logra una democratización más que significativa. ¡Gracias!